Yo creo que es difícil de haber retomado la Puerta del Sol de una manera muy simbólica. Han dejado pasar porque hacer lo contrario sería estúpido seguir con esta situación de la Puerta del Sol cerrada. Pero se toma la Puerta del Sol de una manera quizá muy simbólica y de muy poquita cosa. Estos días han sido interesantes entre otras cosas por repensar, que la gente repensara lo que estaba haciendo al estar acampada con un movimiento de la Puerta del Sol. Entonces al salir a las plazas exteriores ha habido un interesante movimiento así excéntrico. Se ha ampliado un poco más el debate probablemente. Este es un debate que no forma parte del Sol. El Sol es un espacio pero realmente el valor está en el conocimiento, en las conexiones entre la gente. Este es un movimiento... es un movimiento internet. Que sin internet no se concibe, ¿no? Sí, justo antes hablábamos con otra persona, un entrevistado, que nos comentaba esto y que él también proponía la posibilidad de no quedarnos. De volver y desaparecer, de no... Yo tengo una propuesta. El movimiento siempre tiene propuestas. La mía es que no haya ningún elemento construido y fijo en la plaza, sino que todo lo que se construya sea móvil y tenga ruedas. De manera que, si una infraestructura se quiere llevar a otra plaza, se lleve. Y nada permanezca en la plaza. Porque, precisamente, eso es uno de los problemas que ha generado el cierre de la plaza. Hay que admitir de todas las cosas, de todos los conflictos, con cuales quizá el gobierno tenía razón. Y es que aquí no tiene por qué aparecer ningún elemento construido. La plaza es de todos, tanto del movimiento como de los turistas o de cualquier persona que...